Es jueves, 26 de octubre, y estas son las noticias de la mañana. Las noticias de ABC. En nuestra portada de hoy en ABC destaca una gran foto de la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol. Su Majestad el Rey, finalizadas las consultas con los representantes de las fuerzas políticas presentes en el Congreso de los Diputados que han querido acudir a esta cita y, de acuerdo con lo previsto en nuestra Constitución, me ha comunicado su decisión. De este momento han pasado ya 23 días y seguimos sin tener una fecha para el intento de investidura de Pedro Sánchez. Emilio Escudero y Juan Casillas cuentan el malestar que hay en el PP con este parón que vive el Congreso y titulan El PP le da Armengol un ultimátum de 48 horas para que desbloquee el control al Gobierno. Este malestar ha ido aumentando después de unas declaraciones de la ministra de Educación en Funciones, Pilar Alegría, en las que ha dado a entender que es el PSOE y no Armengol quien maneja los tiempos de la investidura. Hoy tengo que insistir, tenemos que insistir ante ustedes en que es inaceptable que 21 días después de haber sido Sánchez designado como candidato por su Majestad el Rey, sigamos sin tener fecha para la celebración del Pleno de Investidura. Además de la fecha de investidura, los populares piden por activa y por pasiva que se convoque a la Junta de Portavoces, que es el paso previo y necesario para pedir que comparezcan los ministros o el presidente. En la mesa de Armengol hay acumuladas varias peticiones para que concurran en el Parlamento Grande Marlaska, Álvarez o Yolanda Díaz, requerimientos que por el momento han sido ignorados. La segunda noticia que destacamos tiene que ver con nuestra portada de ayer y con el informe Chicote, por el que un periodista de ABC, Javier Chicote, fue investigado por Hacienda tras publicar informaciones sensibles que involucraban al ministro Cristóbal Montoro. Las novedades las cuenta Isabel Vega en la apertura de la sección España. Anticorrupción rechazó investigar los correos de Hacienda. El texto cuenta cómo en la reunión de la Fiscalía Anticorrupción el pasado 26 de septiembre se votaba en contra de investigar los mails de Hacienda que había encontrado la fiscal encargada del caso. El resultado fue de 19 a 5. Incluso el fiscal jefe anticorrupción, Luzón, admitió no ver indicios de delito en esos documentos. Esa prueba podría haber demostrado un uso espurio de los recursos de la agencia tributaria. En esos mails, tres altos cargos de la agencia daban cuenta de que se había hecho una inspección a un periodista. En un principio se barajó que pudiera ser Jiménez Losantos, pero finalmente era Javier Chicote, jefe de investigación de ABC. La tercera noticia que destacamos tiene que ver con la guerra que desde hace algo más de dos meses se está librando entre Israel y Hamas. El conflicto alcanzó ayer una nueva dimensión después de estas palabras del secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Guterres dijo el martes que los ataques de Hamas no vienen de la nada y explicó que los palestinos llevan 56 años de ocupación asfixiante en su territorio. Rápidamente, Israel pidió la dimisión de Guterres y ha roto relaciones con la ONU. Hoy, en ABC, os contamos el testimonio de Yuli, una joven israelí a la que el pasado 7 de octubre le cambió la vida. Somos Yuli y Roberto. Vivimos en Israel, en Kibbutz Beri. Mis papás fueron secuestrados en el 7 de octubre este año. Fueron secuestrados a Gaza. Yuli cuenta en ABC cómo fue el asalto de los terroristas al Kibbutz de Beri, en el que vivía con su familia, un Kibbutz que está a menos de 5 kilómetros de Gaza. Y a las 6 y 20 de la mañana nos despertamos de ruidos de bombas. Y a las 6 y media recibimos un mensaje que dice que entraron terroristas al Kibbutz. En el principio pensamos que no va a durar mucho, que son 2 o 3 terroristas. Y después de unos minutos entendimos que son mucho más. Empezamos a escuchar tiros y gritos en árabe. Muchos coches que entraron al Kibbutz y entendimos que hay cantidad enorme de gente que vinieron a lastimarnos. El testimonio completo en vídeo lo tenéis en abc.es, donde Yuli explica el secuestro de sus padres, Ohán y Ras. Su madre está enferma y pide a Jamás que la libere, puesto que sin medicinas no podrá aguantar mucho más tiempo. Nosotros nos despedimos por hoy. Podéis escuchar las noticias de ABC siempre que queráis en las principales plataformas de podcast como iVoox o Spotify. También se lo podéis pedir a vuestros altavoces inteligentes. Y por supuesto, siempre podéis acceder a este boletín desde nuestra página web, abc.es. ¡Suscríbete al canal!